Ya está en el BOE el acuerdo anunciado por el gobierno para reforzar el control del gasto en Cataluña y evitar que destine fondos al eventual referéndum ilegal. El conseller de Presidencia, Jordi Turull, ha negado que el Ejecutivo pueda cortar el fondo de liquidez autonómica, como se dice en la medida, y ha advertido que si se colapsa a Cataluña, España se hunde. Si colapsen económicamente y financieramente a Cataluña, España se enfonza. O sea, es así de claro, es así de claro. En el PP, la vicesecretaria de Estudios, Andrea Levy, ha defendido la iniciativa para verificar semanalmente las cuentas de Cataluña porque la consulta es ilegal y antidemocrática. Que no se destine el dinero, que no se destinen los impuestos de todos los catalanes para pagar ilegalidades. Porque creo que eso no es hacer política para todos los catalanes, sino para unos cuantos. Y los fanatismos independentistas no pueden pagarse con el dinero de todos. En el PSOE, su secretario general, Pedro Sánchez, insiste en el diálogo. La crisis territorial no se resuelve como estamos viendo últimamente. No se resuelve con amenazas por tierra, mar y aire, como hacen algunos miembros del gobierno de España. Se tiene que hacer con diálogo, con mesura y con proporcionalidad. Desde Ciudadanos se ha señalado el agotamiento de este proceso y su presidente, Albert Rivera, ha dicho que espera que finalice en unas elecciones autonómicas.